En la élite del atletismo, una colombiana continúa poniendo de pie a los aficionados en las competencias de salto triple. La medallista olímpica Catherine Ibargüen sigue realizando saltos inalcanzables para sus rivales, ratificando porque es la mejor del mundo en su modalidad. Esta vez en Birmingham y por la quinta parada de la Liga Diamante, el orgullo de apartado solo necesitó de su primer salto y con una marca de 14 metros y 52 centímetros se quedó con la competencia. El podio en Inglaterra tuvo otro sabor especial para Antioquia con Josiri Zurrutia, quien obtuvo un registro de 14-14 y se quedó con el tercer puesto. Con este resultado Ibargüen llegó a 20 puntos en el torneo, consagrándose como campeón anticipada de la Liga Diamante por segundo año consecutivo. Seguiremos trabajando para preparar los errores técnicos. Ahora me quedo acá en Europa para después ir a Bruselas el día 5 y luego seguiré aquí para ir a la Copa del Mundo en Marruecos. El próximo desafío de la campeona será el 5 de septiembre en Bruselas, en donde espera ratificar su buen momento, manteniendo su característica sonrisa en pistas internacionales.